Vengo con un nuevo experimento de realidad aumentada. Esta vez usaremos MetaSpark para generar un tracking fake que es muy necesario dentro de los filtros de Instagram. Me refiero al tracking de pulsera o también conocido como Grease Tracking, que es ideal para agregar relojes, pulseras y otros elementos. Es extraño que siendo una potente plataforma, aún no saquen más trackings importantes como este. Así que, por supuesto, quédate hasta el final del video que te explicaré todo el detalle. Y dejaré mis archivos en mi Patreon. Bueno, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Primero, quiero que sepas que vamos a trabajar con Target Tracking o conocido por otros lados como Image Tracking. Nosotros vamos a activar una experiencia de relojes usando como marcador un reloj de papel. Otras plataformas ya tienen Risk Tracking sin problemas. Lens Studio de Snapchat tiene esta tecnología hace años y iWall, que es Realidad Aumentada Web, también tiene esta tecnología. Para nuestro Risk Tracking de papel, buscaremos en Google una plantilla. Este me pareció ideal. Vamos hacia nuestro editor de imagen favorito. Últimamente, estoy usando Photopea para no depender tanto de Adobe. Aquí lo que haremos será modificar esta plantilla sin color y la convertiremos en una plantilla con tonos llamativos para que funcione muy bien el tracker. Te recomiendo que pruebes bastantes veces hasta hallar un conjunto de colores. Solo utilizaremos uno de los dos relojes. A mí me gusta más el de la izquierda. Por cierto, yo elegí esta estructura de colores. No se ve tan mal en computadora, pero el paso más importante será imprimirlo. Y aquí surge otro punto relevante. Si no generas una buena impresión, posiblemente tendremos problemas. Yo tengo una impresora casera y a veces no genera la mejor de las imágenes, pero vamos a trabajar bajo ese contexto. Si tienes la misma situación, te recomiendo este paso extra. Una vez tengamos el reloj en nuestra muñeca, vamos a tomarnos una foto. De esa manera tendremos una imagen más realista de lo que MetaSpark debe trackear. Así sería. Podemos regresar hacia Photoshop y recortar la foto para lograr nuestro marcador final. Ahora vamos a crear nuestra oclusión de la muñeca. Como sabes, la oclusión permite aumentar el realismo, pues el objeto virtual va a simular que está de verdad posicionada en la muñeca y no flotando en el aire. Esto permite que se integre todo. Al utilizar Blender, el proceso será sencillo. Mi intención aquí es que comprendas la dinámica. Vamos a crear un objeto 3D para que sea la oclusión. Para la muñeca, considero que lo mejor sería tener una especie de pilar, nada tan específico. Sería como un modelo primitivo. La forma cilindro es ideal. Vamos a ajustar su escala para que se vea más alto. Creo que así está bien. Lo exportamos en formato GLB. Por último, vamos a necesitar un reloj 3D. Para ello, vamos hacia Sketchfab. Aquí buscaremos un reloj que se acomode en peso. Recuerda que es un prototipo. Lo que debes hacer tú es crear tu propio reloj. Este me gusta. Lo vamos a descargar. Te recomiendo que sigas explorando. Por ejemplo, este otro modelo se ve muy bueno. Lo descargamos también. Creo que usaré este. Ahora sí, vamos hacia MetaSpark. En MetaSpark usaremos la plantilla llamada Clearing Effect. Llamamos al Target Tracker. Luego importaremos nuestra imagen donde se ve el reloj de papel y también nuestra piel. Ahora importaremos nuestro archivo de oclusión. Subimos dentro dentro de la jerarquía del Tracker. Vamos a ajustar porque es muy grande. Tiene que ser más pequeño y claro, lo ubicaremos de manera horizontal. Ahora vamos a importar el reloj 3D y lo subiremos en la jerarquía, pero después de la oclusión. también ajustamos la escala. Teniendo estos dos archivos, tenemos que jugar con el tamaño de los elementos para que calce perfectamente. Por último, cuando tengas todo mapeado, debes ir al material de la oclusión y hacer cambios. Cambiaremos el Blend Mode por Alpha y luego bajamos la opacidad reduciendo a cero. ¡Listo! Así tendríamos el realismo. Sigamos ajustando y cuando ya tengas todo, ¡vamos a probarlo! Y acá lo tenemos. El tracker se demoró un poco. Estoy casi seguro que es por la calidad de la impresión. Sin embargo, funciona muy bien. Mira cómo el reloj sigue el movimiento del marcador y lo mejor de todo es que puedes ver cómo te queda este reloj virtual y así puedes probar muchas otras experiencias más relacionadas al probador virtual. Obviamente, lo mejor sería tener un risk tracking real. Espero que este experimento te haya servido bastante. Ya sabes que dejaré mis archivos en mi Patreon. Esto es todo por el momento. ¡EmiliusBGS se despide! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!